Este es un 2013 Hyundai Genesis. Este sedan tiene una transmisión automática de 8 velocidades y un motor V6 de 3.8 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Radio del satélite XM. Ruedes de aluminio. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Asientos con ajuste eléctrico. Rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero. Un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 41,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.